El sitio ElFiltrador.cl lo hizo otra vez y deleitó a nuestros agudos sentidos intrusos con una papita de aquellas, ya que se rumorea que las mentes creativas al interior de Televisión Nacional planean revivir la exitosa fórmula del programa de talentos Rojo Fama Contra Fama. Hay mucho talento en este país, hay mucho talento y hay mucho talento que se vio reflejado en ese programa y un programa que es muy bueno, no tenía nada más que buscar talentos de canto y baile y además de otra cosa, entonces yo feliz de participar y ojalá que lo hagan. A punto de cumplir una década desde la emisión de su último capítulo, Rojo, el líder en sintonía del canal de todos los chilenos, promete volver en gloria y majestad. Uy, que sería bueno, me encantaría estar en ese proyecto, más en este canal maravilloso que es dueño de esa licencia. Sí, encuentro que sí, podría funcionar, lo que pasa es que lo de antaño está volviendo, ¿no? Yo creo que sería bueno, hacen falta programas con miles y atraer una audiencia más joven de todas maneras. A través del lema, Rojo se lleva en la sangre, la producción que se mantuvo por seis años al aire, pretende retomar el espacio Busca Talentos, incluyendo por cierto nuevos matices, los que contemplaría, entre otras cosas, la participación de ex integrantes del elenco como una especie de coach. Proyecto secreto que vería a la luz el primer semestre de 2018. Hace falta programas como ese, que fue un súper semillero para los artistas acá en Chile, tanto en el canto como en el baile. Sería bonito. No sé que te realice eso, pero creo que efectivamente es un programa que marcó una época y que sin duda hace falta. Rojo tenía algo que es un poco lo que tienen los reality, que es un poco estar en sintonía con el Chile de hoy, de la transparencia, de vivir las cosas en tiempo real, como de un sentimiento sincero, de talento, de oportunidades, que yo creo que está súper en sintonía con lo que es este país hoy día. Recordemos que el espacio fue el semillero de muchos artistas que hoy triunfan en sus respectivas disciplinas, tanto en Chile como en el extranjero. Uno de ellos es Juan David Rodríguez, ex participante de la segunda temporada, quien luego de una exitosa carrera en Chile, planea un show en el que participarán varios personajes del extinto programa. Nos juntamos varios chicos del programa Rojo, Yamna, Pablo, la Jime, Leandro, el Tocotoco, yo, anima a Rafael Araneda, un espectáculo maravilloso. De ser cierto este rumor, la gran pregunta es, ¿quién animaría el programa? ¿Apostarían por el insignia animador Rafael Araneda? ¿O le abrirían las puertas a la nueva camada de conductores chilenos? El Rafa ya está en otra etapa de su vida, un gallo súper consolidado, no solo en Chile, sino que también en el extranjero. Me imagino que sería como un animador un poco más cercano a los 40, alguien no sé. ¿De tu tamaño? Claro, que me vea un metro y 37, que me vea 87 kilos. Obviamente hay más personas que podrían hacer un programa como ese y hacerlo bien también, independiente que el Rafa, claro, el emblemático. Sí, pues el Rafa es el tío conductor, creo que tuvo una figura también muy paternal, muy cercana con todos los participantes. Creo que también eso es fundamental, que exista alguien que sea respetado por todos, que son jóvenes, que tienen muchas ansias. ¿Y a ti te gustaría que volviera rojo? ¿Quién debiera ser el tío conductor de este nuevo proyecto?